¡Oye la rumba, ya está comenzando, todo el mundo va a ser cargada! ¡Oigan el río de la conga y la clave, el cercero también es pinta! ¡Oye la rumba, ya está comenzando, todo el mundo va a ser cargada! ¡Vengan pa' que olviden sus problemas, esta noche vamos a celebrar! ¡Todos aquí queremos lo mismo, salsa, una salsa de verdad! ¡Oigan la rumba, ya está comenzando, todo el mundo va a ser cargada! ¡Vengan los pedales! ¡Va! ¡Oigan la rumba, ya está comenzando, todo el mundo va a ser cargada! ¡Oigan la rumba, ya está comenzando, todo el mundo va a ser cargada! ¡Oigan la rumba, ya está comenzando, todo el mundo va a ser cargada! ¡Oigan la rumba, ya está comenzando, todo el mundo va a ser cargada! Que el carbonero, ay mi barrio obrero, que desespero, dame acá mi saco, suéltame el mandado, que este carbonero me tiene ya cansado. Voy con carbonero, yo soy solero, soy cambiadero, tan perditero, tan puerticero, tan puerticero, tan puerticero. Voy con carbonero, yo soy cambiadero, tan puerticero, tan puerticero, tan puerticero, tan puerticero.